¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Falta algo! No sé si se escucha, si no ya doyó. ¡Coño! ¡No! ¿Ahora sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, listo! A ver... Vamos a jugar por primera vez el escape semanal de esta... ahora sí... de esta semana. Sí, ya se salió ayer, pero... Cuestión de salud. No pude jugar nada, para nada. El día de ayer... Bueno, desde el... lunes. Pues es que por cuestiones de trabajo, preocupaciones, ya no pude jugar el lunes. Regresé al trabajo. Ayer caí... gravemente, ¿no? Eso se puede decir. Me dio una fiebre mu*****. Me dio una fiebre mu*****. Después todo parece indicar que ya estoy mejor ahorita. Ya no estoy tosido como perro, como... Hace unos días. O el mismo lunes. No se me ha quitado, pero... Comparación a como estaba. Llego al... No, me falta mo... Me falta un chingo para subir el nivel 15 con Kigan. Hace rato jugué, pues... La horda en... Horda de Halloween. Está en el... En mi canal de Twitch. Más tarde lo subo al YouTube. Y pues se puede ver que ya... Ya... Ya llegué al nivel 15 con Fuzz. De hecho, yo estoy grabándolo, subiéndolo, transmitiendo. Porque ya... Era la tercera... Horda que jugaba. Esta es que las dos primeras... Me faltaba el... Aquí en el... En mi recorrido me faltaba este de... De los Sions. Me faltan creo que cinco. Las dos primeras veces que jugué. Lo hice. Pero como que se buggeó esa porquería. No me lo... Contaba. No me contaba las estrellas. Aunque me haya salido que sí. Ya saben, mi costumbre jugarlo en... Cuando es... Escape... Nuevo. Que estoy probando por primera vez. Pues... En avanzada. Ojalá... 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 Que vaya bien. Que esté bien... Que esté bien el mapa. Que no se hagan con... Cosas así... Ridículas o absurdas. La semana pasada... El laberinto así lo disfruté. La verdad. Yo sentí que estaba bien balanceado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Treinta segundos. No, no. Es poco. Bomba instalada. Y lista para arrasar. Soy mejor que esto. Vamos entonces. No me dijeron nada del olor. Se nos acaba el tiempo. Cierra. Cierra. Increíble. Creo que era la derecha. ¡Listo! Encontré munición. Me llevaré eso. Mira tú. La bomba acaba de activarse. Eso es. Rápido. No quiero ahogarme con veneno hoy. ¡Contacto, enemigo! ¡Hay un granadero! ¡Una de destellos! ¡Un Bowser! ¡Recargando! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vean a donde disparan! ¡Siéntate, Peque! ¡Lo han localizado! ¡Necesito municiones! Todo vuelve a mí. ¡Frente a frente! ¡Un granadero! ¡Estoy recargando! ¡Feliz historia, colega! ¡Está detrás de nosotros! ¡Esperaba el mismo trato de tu parte! ¡Area asegurada! ¡Listo! ¡Estoy recargando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo contacto! ¡Eso es externo! ¡¿Qué sentido?! ¡Marrámoslo! ¡Mis municiones! ¡Arma marcada! ¡Qué mierda me dio! ¡Ay, qué suerte! ¡Mira tú! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira tú! ¡Ay, ya, ya! ¡No! ¡No te quites, puta! Eso es Sí, un montón de suministros No los desperdiciemos No nos separemos por mucho tiempo, equipo ¡Granadero localizado! ¡Granadero marcado! ¡Yo vi! ¡Hay un granadero! ¡Estoy recargando! ¡Un granadero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Qué larga, cabrón! ¡Hey! ¡Pudiste haberme matado! ¡No os aniquilé! ¡No os aniquilé! ¡Encuentren la vaina! ¡Está aquí en alguna parte! ¡Tacho a un villano! ¡Me encendé! ¡Me encendé! ¡Qué me haces! ¡Me estoy recargando! ¡Kron eliminado! ¡En mí! ¡Levántame! ¡Me encendé! ¡No, no, no, no! ¡Bomba colocada! ¡Andando! ¡Ah! ¡Ya no tengo lo que hacer! ¡Ese Raven no esperará para siempre! ¡Abre, cabrón! ¡No queda mucho tiempo para que la carga explote! ¡Haremos esto juntos, señor! ¡La bomba está a punto de explotar! ¡Un anijo de suministros! ¡Oigan! ¡Nos separamos demasiado! ¡Bomba detonada! ¡Vamos a avanzar entre esos enemigos! ¡Dale eso! ¡Estoy recargando! ¡El veneno también nos matará! ¡Tenemos un Bowser! ¡Powser abatido! ¡Cuidado con ese granadero! ¡Que sigan llegando! ¡No me quedan municiones! ¡Estoy recargando! ¡Atención, un gran! ¡Hay un granadero! ¡Los derribé de nuevo! ¡Con uñas y dientes! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Con mi culo lo voy a matar! ¡Sí, sí! ¡Llegaron los suministros! ¡Listo! ¡Oigan, nos separaremos! ¡Sanguijuela! ¡Con tu permiso! ¡Cúbranle! ¡Recargando! ¡Hay una sanguijuela! ¡Un alijo de suministros! ¡Ya está! ¡Una puta arma! ¡Parece despejado! ¡Más leña para el fuego! ¡No! ¡Esto es el día! ¡Moré por tanta munición! ¡En vez de irse más adelante! ¡Mirgan a tiempo! ¡A ver qué gano! ¡Deberíamos reagruparnos! ¡Esto es loco! ¡Recarga! ¡Es hora de luchar! ¡Aplasté otro dron! ¡Dron localizado! ¡Qué pata pato! ¡Me quedaré esta munición! ¡Tenimos un granadero! ¡Una bomba! ¡Dron eliminado! ¡Estoy cruzando granada! ¡Atención! ¡Un dron! ¡Hay un marcado! ¡Me vieron! ¡Manchando! ¡Chita mierda! ¡Trenad! ¿Qué no ven que son invisibles? ¡Chingada madre! ¡Ese fue la primer mierda! ¡No veo la segunda! ¡Vamos a buscar a otras personas! ¡Pero para recorrer! ¡Recibieron su merecido! ¡Munición sí son buenos! ¡Puta! ¡Para recorrer! ¡No hay munición sí! ¡Todos están bien! ¡Deberíamos irnos! ¡Yo voy adelante! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Ataque enemigo! ¡Detonación inminente equipo! ¡Con el hijo de suministros! ¡Cuidado! ¡Un Bowser! ¡Mira tú! ¡Bomba detonada! ¡Vamos a avanzar entre esos enemigos! ¡Un, dos! ¡Recarga! ¡Pauser marcado! ¡No sé ustedes! ¡Pero yo prefiero morir ruchando! ¡En lugar de ahogarme con el veneno! ¡Un Bowser! ¡Me pregunto! ¿De qué no hay tanta munición? ¡El Bowser quedó vuelto mierda! ¡Déjenmelo a mí! ¡Una de destellos! ¡Granada de destellos! ¡Drone localizado! ¡Estoy recargando! ¡Hay un granadero! ¡Atención! ¡Un dron! ¡Derribé a ese dron! ¡Te debo a uno! ¡Es justo lo que buscaba! ¡Estoy listo para más! ¡Hay un granadero! ¡No tengo más! ¡Excelente! ¡Area asegurada! ¡Cuidado! ¡Quién no está detrás de nosotros! ¡Muere! ¡Mátanos! 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 ¡Este soldado no morirá así sin más! ¡Bien! ¡Parece despejado! ¡Listo! ¡¿Parece despejado?! ¡Miren! ¡Suministros! ¡Zizzo! ¡Tío! ¡Me estoy recargando! Y ahora está tibio ¡Riso! ¡Revíveme! Estoy listo para amar Creo que fueron todos Una memoria de acero Mira tú Me quedaré algo de munición Un elijo de suministros Echemos un vistazo Franco, tira lo que te va a servir Contra un Zion ¡Nuestro ahora! ¡Oh, tienes dos tiros! ¡Encontré munición! Vamos por la derecha Es algo similar Los suministros están listos Velo, velo ¿Cómo corre? ¿Ve cómo corre? ¡Granadero marcado! ¡Abran fuego! ¡Cúbranle! ¡Recargando! ¡Toma, maldito! ¡Granadero marcado! ¡Granadero marcado! ¡Granadero marcado! ¡Groan eliminado! ¡Ya cerramos! ¡Lanzando! ¡Estoy recargando! ¡Réjeme! No, 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 no... ¡Vamos equipo! No queda mucho tiempo para que la carga explote. Está a punto de explotar. ¡No bajen la guardia! Esto es una colmena del enjambre. Explotó la bomba de veneno. ¡El veneno se esparce rápido! ¡Granadero atacando! ¡Estoy recargando! ¡El barrio! Esperma está dejando de esperar. Me dejaron de esperar. Los de esperma. ¡Encuentren la vaina! ¡Está aquí en alguna parte! ¿De dónde está? ¡Sólo vamos a que nos muramos juntos! ¡Arriba! ¡Hay un enjambre por matar! ¡Estoy recargando! ¡Aunce el abatido! ¡Equipado y listo para brillar! ¡Hace a huevo! ¡Eso no existe! ¡La mierda! ¡Esa no existe! ¡Con uñas y dientes! ¡Rerribé ese dron! ¡Estoy recargando! ¡Dron eliminado! ¡Dron marcado! ¡Abache el otro! ¡Mierda! ¡No tengo más! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Manchando! ¡Saiun detectado! ¡Venga! ¡Equipado! ¡Locando! ¡Encontré algunos suministros! ¡Esto servirá! ¡Manchando! ¡Saiun marcado! ¡Equipado! ¡Cuidado, Saiun! ¡Ahora! ¡Y dos de ahí! ¡Fue increíble! ¡Lonsando! ¡Fue increíble! ¡Venga una marca! ¡Lonsando! ¡Fue increíble! ¡Lonsando! ¡Fue increíble! ¡Granadero marcado! ¡Toma! ¡Un alijo de suministros! ¡Entreparamos! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Riso! ¡Hola, preciosa! ¡Cuarto seguro adquirido! ¡El cuarto seguro está abierto! ¡Terminé! ¿Mientras estás recorriendo por allá? ¡Puta huevo! ¡Estoy recargando! ¡Cuidado con ese granadero! ¡Los suministros están listos! ¡Esto es por el esfuerzo! ¡Un dron! ¡También nos matará! ¡Dron marcado! ¡Sí! ¡Enemigo eliminado! ¡Sí! ¡Vale, verga! ¡Va a tocar! ¡No, no, no! ¡Estoy recargando! ¡Amenaza neutralizada! ¡Amenaza neutralizada! ¡Supremiendo! ¡Muere el arma! ¡Esto es para mí! ¡No quedó ni uno vivo! ¿Quién? ¡Carga lista! ¡Pruébame! Muy bien, todos entramos ¡Buen trabajo equipo! ¡Descontaminación obligatoria! ¡Oigan! ¡Hay duchas suficientes para todos! ¡Equipado y listo para brillar! ¡Aquí hay municiones! ¡Oh, sí! ¡Atención! ¡Aquí hay municiones! ¡Veo un arma! ¡Advertencia! ¡Advertencia! ¡Contaminación detectada! ¡Abriendo puertas en 3... ¡2... ¡1... ¡Salgamos de aquí! ¡Contacto! ¡Muidado con el rebaño! ¡Rebaño! ¡Estoy recargando! ¡Rebaño localizado! ¡Tenemos un rebaño! ¡Pasó el rebaño! ¡Eliminemos al resto! ¡Qué es la que hay! ¡Falte! ¡Falte allá! ¡Esta puta madre! ¡Tenemos un fallo! ¡Una de destellos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Advertencia! ¡Advertencia! ¡Pisura en cámara! ¡Apertura en 3... ¡Gracias! ¡A barro! ¡A huevo! ¡1... ¡Hazker! ¡A huevo! ¡Vamos a descubrir! ¡Retomemos equipo! ¡Estoy recargando! ¿De qué no le hay que correr? ¡Contacto! ¡Cuidado con el rebaño! ¡Rabaño marcado! ¡Santifuera a la espada! ¡Excelente! ¡Tengo que resolverlo! ¡Rabaño marcado! ¡Tengo un rebaño! ¡Rabaño localizado! ¡Cuidado con el rebaño! ¡Granada de los pellos! ¡Exactamente! ¡Sienta lo que necesitaba! ¡Es la señal! ¡Andando! ¡La prensa está aquí! ¡Recargando! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¡Paraño! ¡Madre con tu madre! ¡Esta! ¡Cuidado con el rebaño! ¡Estoy recargando! ¡Rebaño marcado! ¡Recarga! ¡Rebaño dispensado! ¡No tengo más! ¡Drone de élite localizado! ¡El sueño de toda niña de pajano! ¡Estoy recargando! ¡Reagrupación! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Un alijo de suministros! ¡Recogiendo municiones! ¡Granada marcada! ¡Creo que es todo! ¡Estoy recargando! ¡Sapiens localizado! ¡Contacto! ¡Esa resiste! ¡Hunter de élite avistado! ¡Un hunter de élite! ¡Está bien! ¡Otro abatido! ¡Destallé! ¡Un gloomy! ¡Se supone que ahí va una granada insensiva! ¡Sí! ¡Explosivo marcado! ¡Oh, sí! ¡Atrás! ¡Un explosivo! ¡Sí! ¡De Hugo! ¡Creo que es todo! ¡Reagrupación! ¡Reagrupación! ¡Ruby marcado! ¡Aquí viene un lluvy! ¡Los suministros están listos! ¡Explosivo! ¡Fuego amigo! ¡Aquí! ¡Ruby marcado! ¡Estoy recargando! ¡Esto es mío! ¡Por la coalición! ¡Aquí tengo un arma! ¡Aquí tengo un arma! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Hay un lluvy! ¡Luvy marcado! ¡Reagrupación! ¡Todo impecable! ¡Buen trabajo equipo! ¡Reagrupación! ¡Esto es por el esfuerzo! 120 salvo. ¡La tienda está cerrada! ¡Estoy recargando con cuidado! ¡Con cuidado! Creo que hay otra por acá. Está bien. Sí. Un montón de suministros. No los desperdiciemos. ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Nuestro ahora! ¡Gárgalo, gárgalo! Carga lista. A ver si nos sirve de algo. Vamos a acercar. Me alcanzó la mierda esto. Le gato el veneno. Contacto enemigo. ¡Júbreme! ¡Recargando! ¡Genial! ¡Tiembro a miel! ¡Un drone de Enitex! ¡Cuida de esa pie! ¡Años detectados! ¡Años detectados! ¡Cuidado Unzayon! ¡Cuidado Unzayon! ¡Recarga! ¡Encontrado! ¡Muerte! 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 ¡Inclusión! ¡Se está recargando! Un sacrificio. ¡Levantame! Un dron de élite Aquí tengo un arma Revívenme Recarga Un dron de élite Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Un dron de élite Es lo que me cara de esta mierda Ya que está poco de vida Tiene su marido, lo revives Qué imaginación Qué suerte Está bien Humo Estoy recargando Que sigan llegando Vuelve a tu agujero Veo el punto de extracción Descarga Estoy en la zona de aterrizaje Armado Terminemos con esto Estoy recargando Dron de élite localizado Un lluvia Aquí viene un lluvia Por la coalición Sigue así Un dron de élite Un dron de élite Luvia marcado Aquí viene un lluvia Luvia avistado Esto es por el esfuerzo Plutal es solo un eufemismo ¿Están seguros de que están hechos para esto? Con dos personas lo pasamos Uy ¿Dónde dejé mi agua? ¿Dónde dejé mi agua? Creo que no lo saqué ¿Dónde dejé mi agua? Creo que esta vez solo una la voy a jugar ¿Una más? No, no creo Todavía me falta la campaña Yo todavía me siento mejor Y tal vez la pueda jugar más tranquilamente No sé si todavía voy a tratar de buscar las armas reliquia Porque ya vi que estoy en el capítulo 3 No, aquí lo dejo Voy a jugarlo Ahora sí que sin transmitir Voy a ver Voy a ver Es posible pasarlo Este mapa Ahora sí que en avanzada Y entre dos personas Pues ya vieron Al final De alguna forma nos coordinamos Los dos que estamos jugando Aunque ya sí Al principio ya me había dado por vencido En que vi que se Se dejó morir por el veneno Yo dije Ah, voy a correr como idiota El pedo esta Rápido Si hay algo No hay nada nuevo para Para Kegan Pero sí para No sé si ya sube de nivel Alguno de esos Todavía falta Clarice El pedo esta Si hay algo No hay nada 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 Gracias.